¿Cuánto vale a sub 1? 120. 120. ¿N cuánto vale? 7. Porque son 7 términos, ¿no es cierto? Y la diferencia. Filas de la diferencia. Aquí les voy a poner el procedimiento. Pueden hacer 108 menos 120. Como se resta esto, les va a salir 12, pero lleva el signo del número menos. Sería menos filas en esa partecita de la diferencia. ¿Alguien más que ya termino, por favor? Leis, hay miedo de me viendo si está bien. A ver, Aida. Ahí está. Sí, estoy yo mostrándole. Está apagado la cámara, pues. Ay, qué bruto. A ver, Aida, ya. Apégale un poquito más. A ver, espérenme un ratito. El resto recuerden que tienen que irme alzando la manito para yo poderles ir nombrando y puedan aparecer aquí en la pantalla. Si me abre el uno, me abre el otro, recuerden que se va a cambiar todo. El resto, por favor, denme apagando los micrófonos. No sean malitos, sí. Bueno, les voy a decir encierra a todos ahorita. A ver, Aida, prenda su micrófono. Dale. A ver, ya. Listo, ahora sí. A ver. A pedir un poquito más. El resultado estamos mal porque tiene que restarle. Ahí mismo está su signo, verá. Ah, qué. Pero está esto bien. Sí, ahí estamos bien, pero réstele normal, sí. Ya. A ver, ahora sí. La manito de quién más. Ya, nadie más. A ver, Diana. Hablé. Ya, Liz, ya no más. Ya, muy bien, Diana. A ver. Ay, hay que decir, hay que decir, hay que decir. Ya, correcto. Muy bien, Diana. Ya, ¿alguien más? Ya. Listo. Entonces, vamos a, vamos para ver el resto que acaben de desarrollar. Recuerden que tienen que ubicar primerito la fórmula. A sub n va a ser igual a a sub 1. Más paréntesis n menos 1. Esto por la diferencia. Entonces, vamos a reemplazar a sub n, pero n vale cuánto? 7. A ver. Ya, 7. 7. Igual. A sub 1. Vamos a ver, ¿cuánto vale a sub 1? 120. 120 por ser el primer término, ¿ya? Más n que vale 7. 7. Y esto le restamos 1. Por la diferencia que es... Menos 12. Menos 2. Entonces, ¿esta qué progresión ha sido? Creciente o decreciente. Decreciente. Correcto. Es una función decreciente porque la diferencia es negativa, ¿no es cierto? Y eso no me di en cuenta. Ah, ya ve. Ya. Más. 7 menos 1. 6. Esto le restamos 12. Ya. Sería a sub 7. Algunos ya lo pueden hacer directamente a veces. ¿Sí? 120. Más por menos. Menos. 2 por... 6 por 12. 70. Y... 72. Y esto restado a sub 7. Les daba un total de 40 y... 48. 48. 8. Correcto. ¿Ven? Ahí estamos. 48. Dógame. Dígame, Ruth. Que no he hecho bien. ¿Qué le salió mal? Póngale. Porque no he hecho bien. Está muy baja la señal de usted, Dulcita. Desde la mitad, donde está. Yo le sumo a 2. 7 más 1. Ah, no. Recuerden, es siempre una resta. Entonces, de ahí sí ya le confunden. Si usted le ha hecho por 8. Entonces, no. Tiene que restarle. Siempre va a ser una resta. Y aquí no puede ser suma. Siempre es menos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Algunos, si desean hacerla ya con la sucesión, pueden hacerlo porque este es un número bajito. Es el séptimo término. Pueden empezar 120, 108, 96 y decirle restando 12. ¿Sí? Hasta llegar al... Profe. ¿Cuarenta y necesariamente? No hay necesidad. O sea... Ahí donde se le ha puesto una suma. No hay una necesidad. No hay necesidad. Perdón. ¿Dónde está la posta una suma? ¿Dónde? Donde dice 120 más y le pone... Es que es el más primerito de la fórmula. Ya. 7 menos 1, 6. Y aquí... Ok. En la parte de aquí. Aquí sí más por menos. Ay, ay, ay. Acá sí ya se le cambia de signo. ¿Sí? Más por menos, menos. 6 por 7. Perdón. 6 por 12, 72. Acá sí ya cambia de signo. Pero no acá arriba todavía. Aquí sigue siendo más porque es de la fórmula. ¿Sí? Yo estaba haciendo mal entonces. Ya ve, ya ve, ya ve. Si no... O sea, al 7 siempre la merma menos 1 de la... Correcto. Al número que tenemos aquí, número de términos, siempre vamos a restarle 1. ¿Sí? 7 menos 1, Liz. Puede ser 7 menos 1, puede ser menos 1, puede ser 8 menos 1, puede ser 10, 100 menos 1. Siempre vamos a restarle 1. ¿Sí? Ay, 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 ay. Ya. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Sí copiaron, ¿verdad? Sí, creo. Gracias. Esencial. Sí, dígame, Braulio. ¿Ya le hizo el otro? Le traté, pero no sale. ¿Por qué? ¿Por qué no le da la secuencia? Sí, súper facilita la secuencia. 11, perdón. 11 menos 15 menos 4. No es 11. Entonces, ¿qué es? Es 11.5, ¿no ve que es decimal? Perdón, es que yo estaba entendido mal aquí. Digo 11. Ah, ya, es que aquí está separando la coma, aquí está la coma, aquí está la coma. Entonces, aquí estamos trabajando con 11.5, también estamos trabajando con decimales. Decimales. Ay, no, yo estaba matándome. Ya sabía que se iba a poner ahí. Ya. Ya dijo, voy a esperar a que solucione porque ya no puedo. El A sub 1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? La N, ¿cuánto vale? Son 13 términos, ¿no es cierto? La diferencia. A ver. Aquí. 4.5. Ya, pero. A ver, 4.5, pero. O es 3.5. 3.5, Liz, 3.5. Cuando ustedes restan, tienen que hacer esto. 11.5 menos 15, esto les va a dar a cuánto? A menos, no se olviden el signo, porque está de bajada la sucesión. En este caso les da a cuánto? A 3.5. Cuidado con los signos. No puede ser en este caso negativo, porque si ya les va a salir mal, ¿sí? Que no puede ser positivo. Este es negativo, porque está hacia abajo la sucesión. Está yéndose de picada, está yéndose hacia abajo. Entonces, ahora sí, trabajenlo con eso de aquí, ¿sí? Gracias. 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 Ahora sí, este sí me van a presentar todos. Este sí me van a presentar todos y quiero verles hechito a todos. Este ejercicio, ¿sí? A todos este ejercicio. Ya voy a ver quiénes nomás están trabajando. Así se hayan confundido, no se preocupen, pero tienen que hacerlo todos. ¿Sí? Ya les voy a revisar a todos. Vamos. Okay. Gracias. Gracias. Ya, ahí póngale, quédese, quédese, ya, correcto, muy bien, ahí estamos, en lo correcto, Mayrita, a ver, siguiente, vayan alzando la manito, vamos con María Lema. A ver, Liza, a ver, Liza. Ahí se ve, Liza, ahí. Verá que es menos 3.5. Ay, ya, 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 ya. Listo, Ángel, María, exacto. Ángel, se equipa ahí. A ver, Liza, sí, bien. Ya, ahí, muy bien, correcto, estamos muy bien, Ángel. A ver, siguiente, vayan apagando los micrófonos, el resto, vamos Ruth, Guambaña. Guambaña. Ruth, compañía. Ahí, Liza. Ya, allí sí, correcto, ya le avancé a ver. Ahí estamos muy bien, Ruth, Guambaña. Correcto, ¿alguien más? Ponle menos 27, Mayra. Mireia, perdón, Mireia. A ver, Carlos Soriano. Soriano. ¿Ahora dónde está el calculador? Caramba, peruista, Cami. A ver, Carlos Soriano. Ahí está, prof. Ya, ahí, a ver, a ver, a ver, súbale, bájale un poquito su cuaderno. Ah, correcto, muy bien. María Lema, dígame, ¿me iba a decir algo? Y ya termina, Liza, ¿ya le corrigo y le muestro o no? Déjeme ver rapidísimo. Necesito que me vayan presentando todos, a ver cómo están haciendo, ya muy bien, correcto. Vamos con Jessica. Sí, Beliza. A ver, Jessica, veamos. A ver, no le veo. ¿Me ve? Súbale un poquito su cuaderno. Exactamente, correcto, vamos, muy bien. Gloria. Gracias, Jessica. Vituma, Gloria. Ya le hice. Ya, muy bien, correcto, sí, ahí estamos. Braulio. Braulio. ¿Cómo hay que bajar la mano? Ya le bajé, ya le bajé. A ver, Braulio, hable. Braulio. Licenciada, ahí me escucha. Ya. Ya, correcto. Aida. Licenciada. Correcto, Braulio. Licenciada, puede darme bien. Cami, por favor, la mano, para yo irles nombrando, para que no se traspase a uno por uno, ya. Aida. Ya le hice. Qué bien, sí, está bien. ¿Sí, vale? Es de aquí. Aida. Ya hizo mal. Sí, ahí ya no se tocó cómo hacer. Ya. A ver, revísele bien, Aida, y revísele bien, ya luego vamos a hacer. Wilmer, vamos a ver. Wilmer. Pacheco. Wilmer Pacheco. Ya, vamos a ver. Wilmer, hable un poquito más duro. Sí, ahí queda ahí justo en la manchita y está, solo de la intención, pero es la penúltima. Se logra ver. Ahí, quédese, 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 quédese. Ya, muy bien. Y la última, Licenciada. La otra. Ah, ya le hizo la otra también. Ya, correcto, muy bien. Sí, ambas están muy bien. Ya, a ver, Marlene. Marlene, puya largo. Yo creo que ya, a ver, déjame ver. Ya, muy bien, correcto. Listo, Digna Calle. Los últimos que me quedan, vamos a ver, Digna. A ver que así le vayan trabajando todos. Si no, no hay cómo ver si están trabajando o no el resto. Digna. Sí. Licenciada, yo. Y a luego le toca. Espérenme un ratito. Estoy según las manos. Digna. Sí, le está mostrando, profe. Ahí está, solo que no, no prenda el micrófono. Prenda el micrófono, Digna. Ya, ahí sí. Ahí está. Ahora sí, ya. Listo. Hacia su derecha. Súbale un poquito. Ya, a ver. Izquierda. Hacia su izquierda. Es que no, no se lo... Eso, ahí está. Ahí está. Muy bien. Doña Carmencita, la maché. Luego, luego sigue Cami. Después sigue Cami. A ver, Carmen, la maché. Doña Carmencita. Doña Carmencita. A ver, vamos Cami Pulla. Ahora sí, ya. Doña Carmencita, algo pasó. Cami. Él, ni la una ni la otra. Se resintieron, Liz. Ya, ahora sí, ahí está Doña Carmencita. Y ahí estamos, vamos a ver. Apeguele, súbale, 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 súbale el cuaderno, súbale el cuaderno. Súbale un poco más, súbale un poco más, un poco más. No, no, no es, no es 175 y estamos mal. Recuerda que tiene que multiplicar por 3.5 que es la diferencia. Ah, ya. Ya, Liz. Ya. Gracias, Liz. Listo, ahora sí, Cami. Ya no quiere presentar Cami, ya. Carmencita León. Los últimos que me faltan, rapidísimo. A ver, Pizarro, Sebastián. ¿Le puede ver, Liz? Listo, ahí estamos, Carmen. Carmen, estamos bien. También estamos ahora en Pizarro. Muy bien. Dayana. Ya. Muy bien. Licenciada, disculpáreme, fui a volver. Poní mi insulina a mi mamá. Licenciada, ahora le puedo mostrar. Rapidísimo, ya le estaba nombrado desde hace fecha. Perdón, Ana, Liz. Súbele. Ya, listo, correcto, muy bien. Ahí estamos. Aida, ¿qué pasó? Lizen, ya le corregí. Ya me acuerdo cómo había sido. Ah, ya, ahí estamos. Bien, ya ve. Ahí estamos. Correcto. A ver, Dayana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es 57, verá que es menos 3.5. Tenemos que restarle. Revísele bien. Matías. Vamos, Matías. Matías. A ver, ya, listo, muy bien, correcto. Correcto, Matías. Listo. Entonces, hasta allí hemos revisado. Casi todos los estudiantes. ¿Quién me faltó? Ah, me falta Ángel. Hay uno que está con el nombre de Ángel. Sí, profe, ahí está haciendo. A ver. Súbele el cuadernito, súbele el cuadernito. No, ahí estamos mal. Vamos a ver. No, Ángelito, revísele bien. Sí, ya voy a revisar. Ya, revísele bien. Ya, listo. Vamos a ver el resto. Sí, acá vemos de resolver esto. Esto sería A sub 13. Les quedaba. Entonces, el primer término era 15. Sumaban. Sí, N que vale 13. Y esto le restan 1. Siempre van a restar 1. Y en este caso multiplicamos por la diferencia que es menos 3.5. Sí, tenemos A sub 13, que va a ser, perdón, A sub, sí, 13, sí. Es igual a 15 más, entre paréntesis, 12, restando, ¿verdad? 13 menos 1. Y a esto le multiplican por menos 3.5. Ya, entonces, luego tenemos A sub 13, que es igual a 15 más por menos, menos, perdón, 12 por 3.5, ¿cuánto les daba? ¿Cuarenta y? Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Por lo tanto, A sub 13 restados nos da a menos 20 y. Siete. ¿Ah? Siete. Sí, ahí está. Alguien más ya me había presentado el cuarto ejercicio y estaba muy bien. Este está también súper facilito, ¿sí? A ver, pero ahí yo ya no entiendo, porque ahí está el uno primero. Ajá. ¿Y el siguiente? Siete. El siguiente, el trece, y así sucesivamente. Es más fácil. ¿Pero qué iría de seis? ¿Cómo? Ah, ya la diferencia es. Ajá. ¿Cuánto es la diferencia? Ya está, yo encuentro la diferencia. Ah, ya. Ya sí estoy bien. Ok. ¿Lisa, el resultado de ese cincuenta y cinco del cuatro? ¿O estoy mal? Cincuenta y cinco del cuatro. Entonces, sí, sí estoy bien. Gracias, compañero. Pero que nos dé revisando la licenciada, porque. Vamos a ver, revisándole, ¿quiénes están por ahí? Mira, Lisa, yo hice el cuatro, me salió cincuenta y cinco, pero no sé si se ve. A ver, súbale un poquito más el cuaderno. Un poquito más. No se le divisa bien allí, sería uno. Uy, ya le mandó hacia el otro lado. Ahí, ahí. Cincuenta y cinco le tiene que salir, sí le salió cincuenta y cinco. Sí, sí me salió cincuenta y cinco. Muy bien. A ver, vamos a ver. Primerito, María Lema. Sí, yo también. Sí, cincuenta y cinco. A ver, Lisa. Vayan me alzando las manos, María Lema, rapidísimo, rapidísimo, vayan presentando en la... Ahí hice los cuatro y el cinco, donde me voy revisando, si están bien. El cuatro estamos muy bien. El cinco... A ver, menos por menos, más, sería veintisiete. Anda. Ya le vamos a ver el cinco, ¿ya? A ver. A ver, Mayra, a ver. Súbale. A ver, a ver, ¿qué le hizo? Usted le sacó sesenta y uno, no. Revísele bien la multiplicación. Ángel Sacipay. Licenciada, le ve. Ya, muy bien, correcto. Digna calle. Ya le hice. A ver, ya, muy bien. Braulio. Licenciada, iré revisando. Ya, correcto. La cuatro, la cinco. La cinco, ya vamos a avanzar. Ya han avanzado algunos, ya. Muy bien. Y las cinco también estamos muy bien. Correcto. A ver. Vamos a acabar de hacer estos. Ouch, perdón. Ya. El número diez. Rapidísimo. Solo voy a poner el reemplazo, ¿sí? A sub diez les daba igual a uno más, entre paréntesis, n que vale diez. Le restamos uno, ¿sí? Y la diferencia que a ustedes les dio es, en este caso, seis, ¿sí? Entre paréntesis. Sería A sub diez, igual a uno más, diez menos uno, sería nueve por seis, cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro más uno. Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Ya, cincuenta y cinco. Vamos con el quinto. El quinto también algunos ya lo encontraron, ¿sí? A sub dieciocho. Ustedes irán ubicando con los datos y todo acá. Por favor, ¿sí? No se olvidarán. Irán ubicando todos los datos, ¿sí? Tenemos A sub dieciocho, que va a ser igual al primer término, que es menos cinco, más, entre paréntesis, en el que vale dieciocho. A esto le restamos uno. Y por la diferencia, ¿qué es? ¿Cuántos sacaron de diferencia? A ver. Siete. Veinte y... Siete. Siete. Muy bien, correcto. Entonces, A sub dieciocho va a ser igual a menos cinco, más dieciocho menos uno. Diecisiete. Multiplicamos por veinte y... Siete. Por lo tanto, A sub dieciocho va a ser igual a menos cinco, más... Cuatrocientos... Cincuenta y nueve. Si mal no estoy. Sí, licenciada. Cuatrocientos... Listo. Y restamos, porque son signos diferentes. En este caso, les da a cuatrocientos cincuenta y cuatro. Porque es menos cinco, más quinientos cuarenta y nueve. Sí, restamos y nos da quinientos cuarenta... Perdón, cuatrocientos cincuenta y cuatro. Bien, entonces. Ya. Ahora sí, vamos a ingresar... ¿Dónde borrará, licenciada? Espere un ratito para copiar la... No, no, sigan nomás, sigan nomás. El resto, vayan verificando lo que son fracciones. Vamos a ingresar en lo que son fracciones, ¿sí? Me he equivocado en el signo. ¿Copiaron ya? Ya mismo, licenciada, terminamos. Ah, muy bien, no se preocupen. Ya, licenciada. A ver, los que se estaban adelantando, por lo menos se hicieron, encontraron la diferencia en las fracciones o no todavía. Hmm. En mi caso, no, no sé, el compañero... Está complicado. Está complicado. Bueno, vamos a ver, ya. Voy a borrar. Ya mismo, licenciada. Un ratito la empaste sobre mi celular. A ver, menos cinco, si la tercera es mejor. Ya. A ver. Acaben, acaben de copiar. Voy a finalizar y voy a, vamos a volver a ingresar para irnos un poquito más. Ya, licenciada, muchísimas gracias. Sí, nos vamos a ir con unos minutos más, así como con los otros cursos. Ya sé que no vamos a terminar hasta las nueve de la noche. Nos vamos a ir un poquito más, ¿ya? Con los otros ejercicios. Sí. Lista, licenciada, porque ya se va complicando ya. Esto de las fracciones ya no le pudo encontrar la diferencia. Bueno, vamos a ver.